Gracias Presidenta. Hemos estado aprobando fondos para Chile, pero lo que no se ve es que en cada partida mayoritariamente hay fondos para la región metropolitana, mucho más que para el resto de las regiones. En esta partida sí se nota, y yo quiero decir también que se nota que el gobierno mira Chile desde la región metropolitana, desde Santiago. La vista parece que no le alcanza ni siquiera hasta Melipillo o Mayoco, por lo que le escuché al diputado Aú. Y quiero dar un ejemplo claro, porque no estoy hablando por hablar. En septiembre, luego de fiestas patrias, el Ministerio de Transportes tomó una medida bastante cuestionable. Determinó que en la ruta 5 iba a ser 4 por 0, que significaba que la gente de la región metropolitana que fue a veranear afuera, al sur, podía ocupar las 4 pistas de la ruta 5. Y la gente del sur, que vino en fiestas patrias a la región metropolitana, 0 pistas. Vea usted por dónde se va. Eso demuestra una visión desde Santiago.